hola amigos cómo están bienvenidos otro día más a otro vídeo hoy es sábado amigos ya estamos fin de semana y pues hemos amanecido super nublados no les digo que los días aquí en turquía están súper raros y amaneció todo nublado oscuro tan oscuro que nos hemos dormido un poco más porque yo decía ya va a salir el sol para más o menos calcular porque sale el sol entre las 8 y 9 y resulta que no nos hemos levantado a las 10 de la mañana porque yo dije voy a levantar de temprano pero yo tomo mi desayuno con calma y así y cuando ve a la hora y son las 10 le dijo levántense que se nos va el día como diciendo se nos va a ir el día levántense porque en lo que probamos el desayuno en lo que tenemos que limpiar la cocina recoger cosas por aquí por allá se va el día entonces ya terminamos de tomar desayuno voy a mandar a vestir a mis hijas bueno todas las voy a ir a cambiar de ropa yo voy a cambiar a lara las tengo que peinar después del desayuno hay que recoger la mesa nosotros nos quedamos conversando siempre después del desayuno mirando el teléfono y cosas así y pues he comido súper rico teníamos mucho pan y me preparé unas tostaditas ya unos panes tostaditos con queso crema que ya comen mi queso crema y yo no comí huevitos ya estoy con el huevito hasta por acá puede ser unos días y otro día lo va a ser revuelto o diferente pero la verdad que yo la forma más rápida comer huevitos después cocidos a la hora tampoco no le he dado he tomado un jugo de fresas con piña después una pera y un plátano es lo que le he puesto con agüita es lo que hemos tomado súper rico y estoy súper llena y también me tomé una casa de una taza de café porque ayer no tomé café y estaba como que me dormía necesito café entonces me tomé mi café y ya estoy aquí ayer amigos les cuento después de la celebración en la noche ya cuando me voy a poner a editar me acuerdo de que no habíamos inflado los globos se me olvidó por completo los globos tanto tanto show por los globos para no inflarlos y tú ahora me dice mamá mire no inflamos los globos le dijo sí yo también me acabo de acordar ya cuando había terminado el blog la celebración ya todos se iban a dormir me acuerdo que no había inflar los globos y las banderitas tampoco ni las impregni lo que pasa es de que cuando mi esposo me dijo que ya habían salido a cantar en la mañana que no es este show había así por la mañana yo no creo que así en la mañana así en la noche porque yo he visto las noticias que también han hecho en la noche pero por aquí por mi barrio al parecer no han celebrado nada no solamente puesto su banderita pero aquí no había mucho mucha celebración entonces eso fue que me desanimó y todos y dije ya para qué vamos a decorar no ya ni salimos al balcón pues ya vamos a estar en la casa jugando con este juego de etuana y ya no inflé los globos pero es bueno tener porque también cuando va a ser el aniversario de turquía hay que me seduzan esos globos o sea esos globos de banderitas siempre se gustan siempre bueno tener en casa y los conseguí súper baratos 3 liras pero que me costaron 2 5 3 liras y vienen creo que 4 o 5 globitos porque los globos aquí en turquía son caros y pues ya tengo ya tengo globitos tengo otros más que compré que son de color blanco ya tengo varios entonces voy a estar aquí en casa obviamente porque esto que le queda tengo cosas varias cosas que hacer que he estado dejando 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 y miren ya me quité las uñas acrílicas porque ayer se me se me rompió uno de las el esmalte y me las limé un poquito y me pinta en rojo porque porque como voy a empezar mis clases el día lunes pues no quiero estar ahí con como que me estorban y también quiero ir con uñas así como arregladitas normales no están muchas pero van a crecer tienen que crecer porque como voy a estudiar cosas de belleza tengo que ir presentable peinadita me va a gustar porque como voy a salir tres veces a la semana pues voy a usar mi ropa y todo ya sé que me han dado un jalón de orejas cuando les comenté de que pues esté gastado todos mis ahorros y así es que es así si no gastas no inviertes no consigues nada así es en la vida a veces entonces me van a tocar ajustar algunas cosas obviamente por ejemplo ya centros comerciales ya no yo fui la última vez que he ido fue a comprarme un polo porque necesito cambios para hacer deporte estos días tres días estoy aquí no he hecho nada de deporte pero estoy haciendo cosas dentro de casa acumulando arreglando aprovechando esos tres días no voy a dejar que esos tres días se me vayan en vano y pues este ya tengo tengo dos leyes tengo dos tres polos también los brasieres de hacer ejercicio tengo dos zapatillas medias tengo todos o sea tengo pues ahí estoy equipada para poder cambiar y esto ropa no voy a comprar porque voy a estar adelgazando oa lo mejor ahí tengo un pantalón que me han dicho este día que se me ve bien con la blusita que es de este color pues ese pantalón me queda sueltito entonces yo creo que no debo de comprar ropa porque voy a a lo mejor voy a bajar más de peso o no sé cómo va a ser y pues esa ropa me va a quedar fea no tengo ropa que me queda bien ancho ahorita de cuando era talla l entonces este ahorita ropa no es necesario ya les compré a tuana ya le compré a lara al que le falta ropa es al turco porque ha adelgazado tanto que sus ropas amigos le quedan así de grande o sea puede entrar una persona más allá adentro parece que hubiera crecido porque le quedan este muy grandes pero pues este no este mes no va a poder ser que sea el otro mes no sea un par de pantalones un par de politos y ya suficiente también con él no vamos a comprar ropa vamos a ajustar él también me va a ayudar por una parte porque pues éste en las compras las cosas de la casa pues los dos decidimos también porque vamos a comer que no comer él come proteínas solamente come carne molida no como otro tipo de carne y en los desayunos también va a incluir alguna cosita así que tenga como proteínas y como carne aparte del huevo mis hijas y lara comen quesitos comen huevitos pueden comer pepinos tomates cosas así entonces cosas de verduras no son tan caras ahorita están como ya entrando frutas de temporada y cosas así pero lo que son fritos frutas tropicales entonces es caro entonces yo no creo que vuelva a comprar por un tiempito papaya no voy a comprar tampoco a lo mejor piña voy a usar plátanos y fresas que son ahorita las de temporada para hacer juguitos y cosas así entonces sí voy a ajustar un poco porque es justo y necesario amigos en estos momentos tengo que recuperar eso que estoy invirtiendo y pues éste para como acomodar un poquito la economía lo bueno es de que como ya han cerrado los restaurantes y todo no voy a poder ir a ningún lado y las reuniones que haga no sé si voy a poder hacer alguna reunión con mi amiga algún almuerzo o así va a ser en casa que es mucho más económico una en su casa una en mi casa me toca a mí pero le he dicho que no sé cuándo por eso esta semana no los he encontrado no sé cuándo nos vamos a ver porque pues como voy a empezar con mis clases el día que yo tenga tiempo y coincidamos en tiempos pues nos juntaremos para hacer algo aquí en casa si no no voy a poder porque voy a andar más ocupada porque me van a quedar cosas de hacer en casa y cosas así mis hijas se van a quedar con el turco el turco por eso estoy aprovechando que lo tengo aquí porque también tiene ofertas de trabajo le han salido ofertas de trabajo justo cuando yo me voy a meter a estudiar yo creo que este curso lo hubieran hecho ya desde antes pero bueno no importa igual todo se puede amigos todo se puede solamente que ponerle ganas y organización hay que ser bien organizados con eso y para eso yo soy buena yo no me voy a quedar con las ganas de estudiar después de esta carrera quiero otra carrera más yo quiero estudiar terminar la carrera de gastronomía quiero aprender cocina turca así como para trabajar en hoteles restaurantes o no sé si algún día me voy a ver un restaurante turco y cocinar pues bien no entonces éste también quiero esa carrera voy a acabar las dos carreras que tanto he querido siempre y es así es una carrera la de gastronomía profesional o cocina internacional y toda esa vaina es así es una carrera lo de los maquillajes estos es como un curso no pero igual va a ser todo un reto así que les agradezco a todos ustedes por sus buenas vibras por todos sus consejitos por todo ese apoyo de ahora estoy muy feliz son una gran familia porque me apoyan muy bien no he tenido comentarios malos uno que otro por ahí pero la mayoría todos son muy buenos me voy a enfocar en lo bueno porque estoy necesitando de esa energía de ese apoyo para salir adelante para seguir creciendo como persona no como mamá como esposa como todo entonces les agradezco a todos muchas gracias por por el último vídeo en los comentarios y todo por ver los comerciales por suscribirse me están siguiendo también el facebook me ha dado cuenta así que este muchas gracias a todos les agradezco de verdad del fondo de mi corazón que estén compartiendo mi alegría y este nuevo comienzo así que bueno nada pues ya voy a estar hable ya le voy nueve minutos aquí me voy a poner a recoger todito todo todo me voy a poner a recoger porque les quiero hacer un en vivo hoy día y también les quiero grabar un vídeo hoy día entonces este para ganar eso tiempo no puedo estar todo el tiempo con la cámara me voy a ir a la sala que tengo que recoger todo para que el turco creo que va a ser sus ejercicios y yo me vengo aquí a hacer mi vídeo voy a cambiar a las niñas y todo todo ese show ya les sigo grabando al ratito pero igual ya la saludé y bueno si no están suscritos suscríbanse dale me gusta y comenta comparte y todo ya sabes lo que tienes que hacer muchas gracias nos vemos al ratito nos despegamos un rato i can't help but smile laugh a bit cuz i know you're my perfect fit even though we're pretty opposite but you're the apple of my eye the reason there are blue skies all the time and everything i do i wanna do it with you i wanna do it with you and sometimes things aren't going right but you're the last piece to the puzzle of my life my ride or die when life gets rough you're lost enough to get me through i can't depend on you i'm going down i'll be around cause i got you and i'm stuck on you when life creates a new i'm crazy i'm crazy i'm crazy ya tengo puesto lo que es la lavadora y mire la aspiradora también está ya terminando de limpiar ya se va a ir a guardar seguramente y ahora lo que voy a hacer ya lo siguiente después de tener la casa ya limpia dientes limpios me tengo que poner saliga ayer en la noche me olvidé y yo creo que cuando te olvidas retrasas un poquito lo que es el procedimiento lo voy a poner es cada vez que comes y te cepillas pues ya te lo puedes a poner en el baño lo tengo otra vez para allá pero estoy escuchando la canción de Ana Kohler de Grupo Euphoria las personas de Perú entenderán alegría de vivir ahora voy a poner por acá en la noche dos para la ampegdira dos para el cartelía con la mano arriba dos para el ampegdira dos para el cartelía con la mano arriba es un mix se haga la liga y ya lo encontré para acá se va la hora volando pero ya tengo la casa limpia ya se para la ropa tengo bastante ropa oscura así que yo creo que estar más va a ir a torten de dedo no sé si no sé si volvería a la mano otra no pero no va a haber espacio pero por lo menos pues yo empiezo así con lo que más tengo ya lo que son blancos blanco de un poquito bien poquito de color tengo ahora la liga está vamos a poner la liga si no retrasa el proceso se dice que contra me ha gustado lo que voy a hacer ahorita voy a limpiar las lunas es malo también estar puesto de la limpieza porque cualquiera tranquilamente ya se sienta y graba pues lo que tengo que grabar el día no me ayuda está súper nublado se lo voy a enseñar ahorita súper nublado hay que oscura veo está súper nublado miren la tiradora sigue por acá el truco le está ayudando tareas a su gana y él dice ay qué flojera es por el tiempo no me gusta el truco le está pegando el truco le está en el vídeo dile hoy a meditar el blog hoy día voy a empezar a maquillar ya tengo todas mis chivas aquí miren porque como está nublado tengo que usar el aro de luz para estos casos sirve porque está súper nublado y no me van a ver los focos que están quemados voy a poner una pre base para que tape toda la resequedad para todo es bueno esto tiene una razón voy a tratar de poner lo más rápido posible no voy a usar sombras solo amigos base cejas del neador de ojos el avión sea lo sencillito este es mi vídeo voy a usar mi maquillo amigos ya les enseño el resultado amigos ya les grabé un blog la verdad que voy a perder la costumbre de grabar este tipo de vídeos así como hablados y luego para editar y está dándole vuelta vuelta había varias cosas que quería contar y al final se me hizo una bola y y terminé haciendo otro tipo de vídeo este bueno ya tenemos comida lista son qué horas me demoraba acá una hora me demora entre qué pienso que voy a hacer que no ya se me fue una hora así que nada pues este voy a hacer un en vivo ahorita que estoy con batería yo creo que esta es ya la hora ya son las 8 voy a hacer un en vivo por mi canal de youtube si ustedes aún no me siguen los invito a que me sigan por ahí porque como se llama como mañana tengo clases quiero que este vídeo pues este ya esté listo para para poder este cómo se llama para poder descansar el día domingo antes de tiempo o sea no me puedo desvelar el día domingo porque me voy a levantar a las 8 de la mañana incluso antes porque tengo que alistar a tuana dar de comer a tuana peinarla cambiarla dejar la lista para sus clases online igualmente yo alistarme y todo para poderme ir a mis clases no que van a empezar a las 10 de la mañana bueno hasta que busque el carro todo son como las 9 no lo voy a tomar aquí cerca tengo que caminar un poquito para tomar ese carro que me lleva hasta allá entonces no me puedo desvelar así que voy a empezar con ese en vivo si ustedes no me siguen pues en mis redes sociales que es por donde yo mayormente aviso porque este en vivo no lo he avisado normalmente mis en vivos son los domingos pero el domingo de mañana lo voy a tomar para editar vídeos que he hecho tengo que dejar como que todo listo para el día lunes así que yo creo que voy a cambiar mis días de hacer en vivo así que yo voy a cambiar de fecha todos los sábados a estas horas más o menos bueno a las 12 el sábado puedo cualquier hora van a hacerlos en vivo si ustedes quieren acompañarnos no olviden de suscribirse activen su campanita para que les notifique youtube o también sigan en mis redes sociales en facebook instagram para que les avise por ahí o se enteren de que estoy en vivo no y puedan participar o nos puedan acompañar en esos en vivos y si se perdieron este en vivo del día de hoy porque este vídeo va a salir el lunes o domingo este pueden ir a ver la repetición en mi canal ahí ya queda guardadito ahí lo pueden ver así que nada pues me voy a poner a hacer ese en vivo y ya nos vemos al rato no sé preparando la cena o cosas así porque estamos justo en la hora está fácil está para freír que es una receta que el turco ha preparado el día de ayer en la noche se le ocurre preparar cuando yo había cerrado el blog no les pude mostrar cómo lo hizo pero vamos a probarlo esta vez y si está bueno le vamos a hacer la receta si ustedes quieren no y también que más que más que más tenemos ensalada tenemos eso va a ser una salsita de yogur con esa carne frita ya esa es nuestra cena del día de hoy así que nada pues nos vemos al ratito cuando estemos haciendo la cena o vayamos a cenar al rato a a a a a a Amigos, ya les grabé O mejor dicho, ya les hice un en vivo En el canal Y ahora me voy a ir a comer Tengo hambre Me voy a ir a cenar porque Ya es tarde Bueno, hoy ya comemos tarde Y dije, pues bueno Si hemos comido tarde, vamos a cenar ¡Madre! ¡Ay, qué bonita! Ven, ven ¡Ay, qué bonita! No me quiero, mamá ¿Vamos a comer? ¿Sí? ¿Qué están cocinando? El papá está cocinando A ver, enseñales tu ropa Mira lo que les he puesto hoy día Como saqué toda la ropa Que estaba en el armario De Tuana Le encontré este body que es de un pollito ¡Chip, chip! Es un pollito Un pollito Ese pantaloncito que le queda chiquito Pero para pijamas sirve Sí, sí En la mañana, amigos Cuando amanecí Toda esta pared rayada ¿Quién rayó eso? ¿Quién hizo eso? A mí La ara Siempre le echa la culpa a tu Ana Ven, ven, vamos Vamos, vamos, vamos A ver ¡Mmm! Huele rico Miren lo que ha cocinado Ayer se puso a hacer el cofte En la noche Yo escuchaba como que sonaba la cocina Y yo, ¿qué ha sido? Y miren, estaba haciendo estos palitos Así como el... ¿Cómo se llama eso? ¿Se acuerdan que paquetes comprábamos? Este es humit cofte Porque la preparatira es una ciudad No, un pueblo, ¿no? Un distrito, pues Y el humito va a preparar Mira, el horno lo ha hecho Se ve bien rico Para sacarle toda la grasita ¿Quién es? Ha salido grasa, miren Ya no le ha puesto, pero ha salido ¡Mmm! ¡Qué rico! Y ahí lo va a quitar Porque vamos a hacer una salsita Y ensaladita Vamos a hacer una ensalada De los frejoles Por fin Vamos a acabarlos Y... Él creo que va a hacer una salsita de yogur O algo así para comer Y eso va a ser nuestra cena Eso es lo que vamos a comer La verdad que Hoy día, amigos Se nos ha ido la hora bien rápido ¡Ah! Tengo que tender la ropa Ya salió la máquina de ropa Entonces voy a ir a tender ropa Amigos Tengo... Que le dije que había metido ropa oscura Bastante ropa oscura que tenía ¿Qué madre? Entonces voy a ir a tender la ropa Y luego... ¿Qué más me falta? Ya como son ya Ando ahí media por ahí casi Voy a tender la ropa Y eso va a ser todo lo que voy a hacer hoy día Porque la ropa... ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico beijito! Voy a tender la ropa Y ya sí en el cordel Porque es bastante ropa negra Y ya cuando termine eso Tendría ropa de color Porque ropa blanca Es bien poquito que tengo No la voy a lavar todavía Porque se junte un poquito más Y después todo lo que he hecho El día de hoy Vamos a ver cómo sale nuestra cena Y ya se los muestro nuestro plato El truco dice que a mí me ha puesto mucho Y ya me sacó una... Un cofte Cofte con salsita de tomate Aquí tenemos esta salsa de yogur Con berenjenas Berenjenas asadas Y además puesto arriba Tiene yogur Con mantequilla Y aquí Picante Esta es picante Se llama atón Es como una bomba picante Ensalada de frejolitos Y es todo lo que vamos a comer Hoy día de cena Así que Buen provechitos Y también están comiendo amigos Amigos Ya por aquí Ya es tarde Me tomé un cafecito Porque voy a necesitar Mucho, mucho De ese cafecito Para poder trabajar Voy a editar el vlog de hoy día Y no sé si puedo editar Los dos videos que grabé No sé qué tarde habrán quedado La verdad que ya perdí el hilo O la... ¿Cómo se llama? Este ritmo De querer grabar videos Así a... Para luego editar No sé Como que se me mezclaron Un poquito las ideas Espero que... No sé Al menos uno pueda salvar Para poderlos publicar Si ustedes quieren algún video En especial Que toque algún tema Acerca, no sé De mi experiencia Casada con turco Viviendo aquí en Turquía O cosas así Déjenmelo ahí abajito En los comentarios Para yo tomar apunte Y pues hacerlos en los videos Ya que voy a estar guardando videos Para los días que tal vez No tenga tiempo de editar O lo que sea Yo les voy a tener videos Hasta aquí Ahora llega el vlog del día de hoy Ya no tengo nada más Que mostrarles Me voy a poner a editar Ya los videos Muchas gracias A todos los que estuvieron En el en vivo Del día de hoy El en vivo Ha quedado guardado En el canal Por si ustedes quieren pasar a ver Y nada Nos vemos hasta el día de lunes Si Dios quiere amigos En esta nueva aventura De... De estudiando aquí en Turquía Así que bueno Me despido Y nos vemos el lunes Gracias Chau 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 ¡Gracias!